Por estos días fue noticia la cantante Beyoncé, al ser considerada la persona más influyente de la red social Instagram, ya que cada post de la artista está valorado en un millón de dólares. Pero además de ella, diferentes figuras de la farándula nacional e internacional se han convertido en grandes influenciadores. Un influenciador en redes sociales es una persona que tiene una gran audiencia activa, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Esa persona puede ser un deportista, puede ser un cantante, un famoso o una persona del común que sepa manejar muy bien un tema y lo sepa llevar a una audiencia que le responde muy bien. Si manejo redes sociales, en este momento tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter y las manejo yo. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube y tengo Snapchat. Básicamente una gran marca encuentra una persona, un influenciador que se acerca a sus necesidades, le dice queremos que uses este producto, te vamos a cantidad de X cantidad de dinero o simplemente te vamos a patrocinar para que uses tú este producto durante un año completo. Ese es el nuevo negocio de las redes sociales y los influenciadores. Yo he sido agente influenciador de varias marcas, imagen, no siempre me pagan pero pues igual me dan el producto que también me va muy bien. Mis publicaciones generan ganancias económicas 100%, este es mi trabajo, es a lo que yo me dedico. Yo arranqué con esto hace un año y he trabajado con más de 25 marcas a nivel nacional, internacional. Algunas veces me han generado ingresos, otras veces han sido favores, otras veces han sido canjes por regalos. El beneficio que tiene una marca al utilizar a un famoso o influenciador para que utilice su producto es el siguiente. ¿Cuántas veces vemos que digamos un actor utiliza un tipo de perfume y lo publicó en una red social? ¿Y cuántas veces nosotros no nos vemos proyectados en ese actor y queremos ser como él o lo idealizamos? De esa manera las marcas se interesan en esas personas para que su producto tenga mayor imagen, para que esas personas que se ven proyectadas en ese actor eventualmente comiencen a fijarse en su producto y así en algún momento comprarlo. Ese es el principal beneficio que tienen las marcas o incluso simplemente ganar impulso porque la persona tiene muchos seguidores. En el país, este, considerado el negocio del futuro, ya ha sido implementado por artistas como Lina Tejero, Taliana Vargas, Valentina Liscano, Carolina Cruz y James Rodríguez, entre otros. Comparar Hollywood con Colombia claramente es un poco complicado porque en Estados Unidos hay mayor capital de inversión para publicidad. Un artista en Estados Unidos, digamos, ¿quién no conoce a Leonardo DiCaprio? En China, en Japón, en donde tú quieras, en Nueva Zelanda conocer a Leonardo DiCaprio, pero algún artista colombiano, digamos que puede ser conocido en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Por eso las marcas en Estados Unidos pagan mucho más a esos influenciadores de Estados Unidos, por la gran cantidad de seguidores y porque son personas reconocidas internacionalmente. Como podemos ver, esta estrategia de publicidad cada vez toma más fuerza. Y si bien los beneficios de los artistas nacionales no son despreciables, las figuras internacionales a través de este medio ganan millones de dólares.